qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hace unos minutos ha llegado a la nueva actualización de android tv home es decir el launcher que viene por defecto en nuestro android tv envidia shield y aunque en la descripción no especifica las novedades de esta actualización ya una vez que la hayamos instalado podemos darnos cuenta que todo el menú de inicio de nuestra shield tv ha cambiado mínimamente pues ahora todos los short hook o los accesos directos tienen pronunciadas unas curvaturas en las esquinas se ven mucho más detalladas como un material design y bueno acá podemos ver cómo era antes de la actualización que se notaban un poco más cuadradas las esquinas y ahora le han colocado un diseño mucho más estético también en la fuente como pueden ver la fuente usa como una negrita todas las letras se ven más pronunciadas al igual que la hora en nuestra pantalla de inicio y esto aplica también para todos los accesos directos que tengamos en nuestro launcher por defecto acá también como podemos ver aplica para lo que son los juegos de los emuladores como dolphin acá estamos viendo los juegos de wii que también tienen sus esquinas bien curvadas ya no son totalmente cuadradas como antes y esto le da un aspecto muchísimo mejor mucho más llamativo a nuestra envía sin tv por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho denle like al vídeo compartan y será hasta una próxima oportunidad y 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